Bueno, buenas tardes a todos otra vez, ahora que ya va habiendo algo más de gente. Yo soy María Jesús, soy la coordinadora del proyecto Maltec para el ITE en el Ministerio. La mayoría de los que estáis ya nos conocemos por las redes sociales, Twitter, Facebook y esas cosas. Y lo que os vengo a presentar es un poco el taller que estamos haciendo ya en las últimas tres semanas. Yo no sé si habéis estado viendo las actividades de la primera y de la segunda semana, y de la tercera, estamos en mitad de la tercera semana. Y si ya conocéis un poco Maltec, a ver todas las plataformas en las que tenemos integrado Maltec ahora mismo. Bueno, en Guadalinex sí que da algún problema, en Windows da menos problemas. De todas formas, Silvia, dices que tú tienes problemas en Guadalinex. Yo sí lo tengo instalado en un Linux, en el último Linux, y a mí no me ha dado problemas. Pero claro, me imagino que Guadalinex es un poco diferente a un Linux normal y corriente. ¿Verdad? Necesitáis unos permisos. Yo creo que quizá el de la Junta de Andalucía. Si eso nos pasa también en Asturias. Yo estoy en Asturias y los portátiles de la Escuela 2.0 vienen congelados. Entonces, si no nos han instalado antes Maltec, pues tenemos ese problema. No podemos instalar nada. Si tenemos permiso, los que somos coordinadores TIC, para descongelar esos minis. Yo no sé si quizá hablando con algún asesor de la Junta o si los coordinadores de nuevas tecnologías en esta comunidad tienen algunos permisos de descongelación. Los coordinadores TIC no tienen permisos en Andalucía. Paco, ¿lo tenéis instalado en el aula de informática y lo habéis probado? ¿Y qué tal, Silvia? ¿No nos puedes contar un poco, Silvia, qué tal te ha ido en el aula? ¿Y Paco, lo habéis probado? ¿Ya que lo tenéis instalado en el aula de informática, lo habéis probado de alguna manera, habéis hecho algo en el aula con Martel? Ahora me oyes bien, ¿eh? Yo solamente os leo, ¿eh? ¿Y qué tal la experiencia, Paco? ¿Tienes micro o quieres que te dé voz? Vale. Silvia, cuando lo pongas en práctica, te agradeceríamos que nos dieras algo de retroalimentación, que nos documentaras la experiencia. Mira, yo tengo aquí una, tengo aquí una experiencia que hice yo en clase con un grupo mío de alumnos de inglés, de escuela de idiomas, de nivel avanzado, y trabajamos ahí, trabajamos ahí por la pizarra. Porque yo no, yo tampoco tenía en el aula en la que estaba, también tenía unos tablets que estaban congelados, igual que vosotros, y entonces no podía utilizar en los puestos de los alumnos Martel. Pero sí que en el puesto del profesor pude instalar Martel, y entonces tengo esta experiencia de una unidad muy breve, también que hice yo hace tiempo, con unos simples ejercicios que podéis ver en YouTube, para practicar un poco de vocabulario sobre este tema, ¿eh?, de la salud. Bueno, por si os anima un poco a utilizarla. Y luego, también en EDA, en la web de EDA, que está aquí, en la web de EDA, tenéis muchos, muchos clips de aula, ¿eh?, de otros profes que han experimentado ya con Maltex en el aula. Y, bueno, han resumido también en un vídeo, en unos cuantos vídeos, su experiencia. Y están aquí colgados en clips de aula. Julián, buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, qué bien, oigo una voz. ¡Cómo me alegro! Estamos hablando un poco de qué tal vamos con Maltex y estas tres semanas de visión y experimentación y estas cosas. Yo aún no he visto mucho, pero tengo mucho tiempo. Bueno, lleva tiempo, es lo que estamos hablando, ¿eh?, que lleva tiempo. Primero, seleccionar todos los recursos que os tengo aquí puestos, los recursos que tenemos. El grupo ya lo conocéis. Porque todos, porque todos sois parte del grupo. La web, que también la conocéis. Y ahí en la web es donde están distribuidos por niveles y por idiomas. Francés e inglés son los idiomas que tenemos hasta ahora. En inglés tenemos primaria, prácticamente hasta quinto, todo el currículo cubierto. Sexto todavía no. Todo secundario y bachillerato. Y en francés tenemos primero y segundo. Primero completo, segundo casi completo y empezando con tercero de la ESO. Entonces sí que es cierto que lleva tiempo. Primero seleccionar qué material nos viene bien para clase. Ver qué parte del material, si no es todo, podemos experimentar en el aula. Ver todos los recursos y ver cómo lo vamos a organizar. Reservar aulas de informática, si es que la tenemos que reservar. En fin, hay muchas cosas. Sí, hay mucho trabajo detrás. Vamos a darle la bienvenida a Conchi, que está aquí también. Buenas tardes, Conchi. No sé si me oye. Espero que sí. Bueno, me dice Silvia... Bueno, que... Tienes problemas con el foro. Con el foro del taller. Estás inscrita en el taller. Se uniste al grupo Maltec en el aula de idiomas. Mandaste el correo a Internet en el aula para que te aprobaran primero. Claro, pues es que tienes que registrarte primero en Internet en el aula. Y una vez que te aprueben, entonces sí, ya te puedes unir a tantos grupos como quieras. Pero yo no te he visto tampoco, porque normalmente somos Francisco, que es el creador del grupo Yo, los que damos las altas en el grupo, y tampoco te he visto. Mándale, manda otro correo para que te aprueben primero en la red de Internet en el aula. Mira, me dices, tengo aquí otro compañero que me dice que ya veo, yo lo que veo es que si utilizas lo que está hecho no puedes seguir el libro de texto. Pues esa es la idea. Acabar con el libro de texto. Esa es la idea. Porque efectivamente, como lo que dice Paco, utilizar el texto cada vez más de forma marginal, de golpe, esto nos lo permite Maltec. Mira, si vas a Edad, que es la web de Educación Digital a Distancia, ahora mismo tienes ya libros digitales completos para el tercero y cuarto de la ESO. Es decir, que te puedes olvidar del libro de texto. Te puedes olvidar completamente. En inglés, sí, en inglés. En francés de momento no. Pero bueno, en francés sí que tenemos el currículo de primero de la ESO completo. Y prácticamente de segundo, ya completo. Con estos libros que os comento de Educación Digital a Distancia, realmente sí que te puedes olvidar del libro de texto. Porque aunque están pensados para Educación a Distancia, bueno, quizás el curso que viene, pues realmente sí que necesita una planificación previa. Si uno se decide a eliminar el libro de texto, pues realmente, claro, hay que planificarlo previamente con mucho cuidado y ver si realmente nos encaja todo esto. Sí que os digo que los contenidos de estos dos libros encajan perfectamente con el currículo de tercero y cuarto, tal como está ahora mismo concebido. Antes de hacer alguna propia, que yo os animo a todos a que hagáis vuestros propios recursos con Maltex, a que aprendáis a trabajar con la herramienta. Pero antes de hacer alguna propia, es bueno experimentar en el aula, con ello. Es bueno experimentar en el aula porque realmente uno ve ya lo que hay, ve el repositorio de recursos y ve cómo puede encajarlos. Y además aprendes a hacer las tuyas propias. Alguien me estaba diciendo algo. Lo que sí me gustaría es que si habéis probado, por ejemplo Silvia, que Paco te ha probado, aunque sea con algún ejercicio propio tuyo de hace muchos años, sí que siempre nos quiere bien la retroalimentación. Yo no sé si es Julián quien habla, pero te oímos muy lejos y como de otra tumba. Bueno, los recursos del centro. Yo siempre intento tener un plan B, C y D cuando tenemos esos problemas con los recursos del centro. En mi caso siempre tengo bastantes problemas con los recursos del centro porque es una escuela muy pequeña donde yo trabajo, con lo cual hay pocos recursos y además es una escuela rural. Pero, ¿y qué tal autoaprendizaje? ¿Qué tal empezar por recomendarles a los alumnos y a las alumnas que empiecen a utilizar un recurso TIC, Maltés? ¿Por qué, Silvia? ¿Por qué es imposible? Claro, animadlos por lo menos a que accedan. Pero no solo animadlos, sino comprobar que han accedido y que han hecho algo. No, si simplemente les dices que te hagan una relación que está al final del recurso y a la que no van a llegar, a no ser que lo hayan navegado entero, cuando te la envíen o cuando te la presenten, tienen que haber navegado por la unidad. ¿O un oral? Sí, escuela oficial, sí. EOI es escuela oficial. Sí, es verdad que están más motivados, pero también son adultos y eso tiene otros problemas, otras complicaciones. Muy bien, un concurso de mini relatos. ¿Y por qué no podemos insertar ese concurso de mini relatos en un recurso TIC, Maltés? Que además nos tiene una plantilla para hacer redacciones que nos permite enviársela al profesor o a la profesora por correo electrónico, que nos permite imprimir y que nos la va a dejar evaluar con calma. Y lo mismo para una actividad oral. Una de las ventajas que yo siempre promuevo de Maltés es que nos permite grabar. Los alumnos se pueden grabar. Y esas grabaciones de los alumnos y las alumnas quedan en el equipo donde se realicen hasta que se haga una nueva grabación que entonces se sobrescribe. Con lo cual uno siempre puede pedirle al alumno que le envíe el audio. Sí, por favor, Julián, interven, interven. Bueno, pues el caso es que, bueno, yo trabajo en quinto y sexto de primaria y todos los chavales tienen un mini relatos para ellos. Y quiero investigar la manera de que, sobre todo para los chavales con necesidades educativas especiales, ellos pueden trabajar en las unidades que se crean en lo que yo creo, para un aprendizaje que sea más autónomo. La herramienta perfecta, Julián. Lo que me pasa es que no sé bien si se podrá, si esos mini portátiles podrán usar este sistema. ¿Están congelados? O sea, malte, quiero decir. Malte, quiero decir. Sí, están congelados los minis. ¿Cómo te los mandan? ¿Congelados? ¿No oigo bien? ¿No oigo bien? ¿Cómo te mandan los minis? ¿Los tienes congelados? ¿Tú puedes instalar? No, no están congelados. No, no están congelados. O sea, que tú puedes instalar en esos minis. Sí. Sí. ¿Y tienes Windows, Linux que tienes? Tengo Windows y Linux, lo que pasa es que utilizamos más Windows. Pues, perfecto. Va solo el plugin. Lo único que tienes que hacer es ir a la web de Malte. Sí, sí, sí. Ya la conoces, que está aquí. Irías a instalación en la web de Malte y simplemente vas a las instrucciones para instalar el plugin Malte web 2.0. Y va solo. Va siguiente, 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 siguiente. Una vez que lo instalas, ya puedes ver cualquier unidad Malte o bien desde un navegador web, ya sea de Explorer, Mozilla, Chrome, el que tú quieras. O también las puedes ver en local a través del propio navegador Malte. De cualquier forma se ven muy bien. Vale. Y se puede trabajar con ellas. Si desinstalas todas las unidades con las que tú quieras que ellos trabajen de esos unidades o las que tú crees, van a trabajar perfectísimamente y además de manera autónoma. Vale, muchas gracias. No sé si me explico. Vale, muchas gracias. Es más, por ejemplo, los alumnos podrían instalar de ellos mismos el Malte. Podrían instalar de ellos mismos el Malte. Sí, 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 claro. Es más o menos lo que hago con otros programas cuando los quiero instalar. Exacto. Es que además ahora no necesitas siquiera instalar Malte entero, sino vas a crear unidades. Es decir, los alumnos simplemente con instalar el plugin ya van a ver las unidades. Exactamente igual que cuando tú te instalas un plugin de Flash. Es lo mismo. De acuerdo. Bueno, de acuerdo. Silvia nos dice que desde la web te va a encargar. Sí, es verdad que si tú ves un recurso TIC a través de online, la conexión a internet que tienes que tener ha de ser buena. Pero si tú te descargas ese recurso a tu equipo, tú lo puedes ver con cualquier navegador web, Silvia, pero en local. No tienes por qué estar online. En local puedes ver con el propio navegador Malte, cada uno como más le guste. Pero las dos cosas va a encargar. Pero las dos cosas van en local, una vez que tú te descargas una unidad. Como tú les digas que lo hagan, como a ti te resulte más cómodo, yo siempre recomiendo que los alumnos y en clase, nosotros mismos, trabajemos en local. Porque las conexiones a internet en los centros ya se saben. A veces fallan, a veces van lentas. Claro, otros días llegas y te explica que no hay, no funciona, se cayó. Entonces pueden descargarlo en casa o tú mismo en clase. Si tienes minis y tienes una buena conexión a internet puntual, les puedes decir, venga, vamos a descargarlos a esta unidad. Y una vez que se la descargan, les va a quedar un acceso directo en el escritorio y de ahí doble clic y a navegar. Y si en su casa tienen una conexión mejor, pues que se lo descarguen en su casa. Y además te puedes comunicar con ellos después con estos ejercicios que yo os digo de expresión escrita, de expresión oral. A mí me parece una ventaja muy importante el hecho de poder trabajar expresión e interacción oral con Maltec. Porque realmente sí que estás integrando todas las destrezas con las TIC en los idiomas. El hecho de que se puedan grabar siguiendo un modelo o que después puedan producir sus propios textos, sus propios diálogos en inglés o en francés en este caso. Y que además esas grabaciones se queden ahí en el equipo en el que los alumnos y las alumnas las han estado produciendo. Me parece una ventaja estupenda porque yo después puedo ir al puesto del alumno o de la alumna y recoger esa versión. O puedo pedirle que la me dan 10 por email. ¿Cómo recuperamos la grabación? Muy fácil. Maltec por defecto se instala en C, aunque tú puedes instalarlo en cualquier directorio de tu equipo. Pero por defecto Maltec se instala en C. Cuando tú vas a C, vas a encontrar una carpeta Maltec que tiene todo lo necesario para ver, para descargar, para visualizar las unidades. Y después vas a encontrar otra carpeta que genera el programa cada vez que un usuario graba algo en un equipo. Y esa carpeta se llama Grabaciones Maltec. En inglés queda la carpeta Recordings. Tú abres ahí y ya vas a ver las grabaciones que hicieron. Si en vez de hacerlo en local, esta carpeta Maltec, Recordings, es la carpeta que queda cuando ellos han estado haciendo las grabaciones directamente en local a través del navegador Maltec. Si en vez de hacer eso lo han hecho online, porque les ha gustado más, pues la carpeta que el programa genera lleva HTTP delante. El nombre es el mismo, pero lleva HTTP delante para que tú sepas que son unas grabaciones Maltec que proceden de la web. Simplemente tienes que abrir la carpeta y ahí están las grabaciones. Las recuperas, las escuchas, las evalúas. Se van a quedar ahí hasta que en el equipo donde hayan hecho la grabación vuelvan a grabar el mismo archivo. Se conservan, no se sobrescriben, a no ser que tú sobrescribas como usuario. No, en la carpeta de audio no, Silvia, no. En la carpeta de audio es donde están los audios de la unidad o de los recursos, PIC, Maltec, que tú creas como profe o como diseñadora. Estas otras carpetitas se llaman Maltec Recordings, en caso de que trabajes a través del navegador, o HTTP Maltec Recordings, si lo ves a través de la web. Son las grabaciones de los usuarios, no de los que trabajamos como diseñadores. Bueno, Silvia se ha ido, pero luego volverá, me imagino. La carpeta la genera el programa, cada vez que un alumno, por ejemplo, o una alumna hace una grabación. Y esa carpeta la genera automáticamente el programa en el mismo lugar donde tengas instalado Maltec, que por defecto es C. Se genera una carpetita que se llama Maltec Recordings, y ahí están las grabaciones de los alumnos y las alumnas. Y se las hacen a través de la web, HTTP delante. Y ahí están las grabaciones de los alumnos y las alumnas. Nada que ver con la carpeta audio. Audio es la carpeta que contiene todos los audios de la unidad, pero los que tú, como autora, le metiste. Bueno, ¿qué más? ¿Tenéis alguna otra duda o alguna otra pregunta? Fijaros que además, en todos los recursos que tenemos elaborados con Maltec, siempre hay una serie de fichas extra que siempre están en recursos de aula. Son complementarias en versión imprimible porque entendemos que muchas veces se necesita complementar de alguna manera con consolidación o con extensión o con evaluación, como queráis. Todo lo que se ha trabajado con un recurso TIC. Entonces, por eso se han creado estos paquetes de actividades complementarias que están en la sección recursos de aula de la web Maltec y que son PDFs normalmente. Puedes imprimir o simplemente puedes proyectarlos en una pantalla y que los vayan haciendo. Bueno, Julián me dice que tiene muchas dudas. Pues cuéntamelas, cuéntamelas. Cuéntanoslas a todos. Lo primero, bueno, me imagino que habrá que investigar y cacharrear. Pues sí. Mucho, 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 sí, sí. Sobre todo si... Y después la siguiente. Que un proyecto que tú has desarrollado por tareas, ¿se podría hacer e instalar, o sea, hacerlo como una unidad diaria en Mica Malte? Sí, ¿por qué no? Si además Maltec cubre todas las destrezas. Y tú puedes ir programando por tareas y por destrezas con cualquier recurso TIC de los que ya están hechos. Los repositorios que tenemos. ¿Y ellos se pueden grabar en vídeos con la herramienta Mica Maltec? ¿En vídeos? ¿Tú los puedes grabar a ellos en vídeo? Es lo único que le falta. Ellos pueden grabar a ellos. Ya, ya, ya. Pero vídeos todavía no. Pero es una idea, ¿eh? Para... Que me acabas de dar, ¿eh? De cara a actualizar la herramienta. Pero tú los puedes grabar. Te lo digo con que yo... Hoy he hecho una actividad... Donde ellos hacían una entrevista... Y se grababan en vídeo. Y los has grabado. Has grabado la entrevista. Y se grababan en vídeo. Y se grababan en vídeo. En la nube. Eh... Mutuamente. ¿Con un programa en la nube o...? Eh... Mutuamente. ¿Con un móvil, con una cámara...? Con cámaras. Con cámaras. Bien. Pues lo mismo puedes hacer con Maltex. Mira, se me está ocurriendo que precisamente hay una unidad... En la que... Eh... Hay un ejercicio. Para inglés. Que tienen que hacer... Uno hace el papel de un reportero. Y otro hace el papel de una persona que pasa por la calle. Y ese reportero lo entrevista. La entrevista. Pues es exactamente lo mismo que has hecho tú esta tarde. Y... Eh... Los diálogos se los dan pautados en Maltex. Empiezan pautados para después ser un poco más libres. Y mientras ellos graban esos diálogos pautados, ¿por qué no los puedes grabar con una cámara? ¿O por qué no se pueden grabar mutuamente con una cámara? Yo lo grabo todo. Yo siempre voy con la cámara de... Casi prefiero... Casi prefiero... ¿Al hombro? Eh... Escribir que hablar. Ahora. Ahora. Pues tú mismo. Escribe. Mira. Paco nos dice que le echa un poco atrás la cantidad de tiempo. Bueno. Eh... Para diseñar, me imagino que dices Paco, eh. Te lleva mucho tiempo diseñar. Si. Pero tampoco tenemos por qué diseñar todos. Eh... Hay un repositorio muy amplio, muy amplio. Que cubre muchos niveles, eh. Y que cubre currículo. Entonces, eh... Tampoco tenemos por qué diseñar todos al principio. Eh... Que igual no te encaja completa una unidad. Bien. Pero igual una parte, sí. Entonces quizá podemos empezar por utilizar una parte que nos encaja. Para después practicar con otra parte que no nos encaja del todo, pero que queremos adaptar. Entonces empezamos diseñando una adaptación. Y ya después nos lanzamos a la piscina y diseñamos. Empezamos quizá por un recurso chiquitito. De una escena o dos. Para ya después pasar a unidades didácticas completas. Las unidades... Pensad que las unidades que veis publicadas. No son trabajo de una noche ni de dos. Que hay gente que le lleva meses a hacer una unidad. Y hasta algún año. Silvia lo sabe por experiencia propia. Conchí, no nos has dicho nada. Sabemos que estás ahí pero no nos has dicho nada. Conchí, no nos has dicho nada. El ejercicio de gerundios infinitivos a mí me llevó media mañana, no llegó a media mañana, pero eso es porque yo, como se dice vulgarmente, tengo mucho vicio. Llevo muchos años, llevo muchos años en esto, tantos, tantos, tantos años que no había, bueno, pensad que ahora estamos en la versión Matez 3 y yo empecé en la versión 01. Gracias Paco, muchísimas gracias por asistir, los niños te reclaman, lo primero son siempre los niños, muchas gracias Paco, hasta luego, hasta luego Paco. Conchi, ¿estás escribiendo algo? Conchi, si quieres la voz, yo te doy micro. Luego pensad que también podemos incrustarlos en blogs, pensad que también eso, podemos incrustar todos los recursos Matez en blogs y webs. Yo tengo algún ejemplo, por ahí publicado, que queda incrustado un poco a medias, pero sí que cambiando la configuración de la pantalla del editor de unidades de Matez, podemos perfectísimamente incrustar. Va directo en los blogs, todo depende de la conexión a internet y de lo que pese lo que haces. De lo que pese, si vas a incrustar, pero esto no solamente mantén en todo, si te vas a incrustar un vídeo de 300 megas, obviamente no va a correr. Ahora, si incrustas un ejercicio, yo tengo uno en mi blog incrustado que es dos ejercicios, uno de rellenar huecos, me parece, y otro de opción múltiple. No debe de llegar a un mega, lo que pesa, con lo cual va como un avión. Pero, acordaos que se incruste donde se incruste, se ponga donde se ponga, el plugin Matez Web 2.0 es necesario. Muy necesario, si no, no lo ven. Por eso yo siempre pongo, cuando publico algo, que se necesita tener el Matez plugin 2.0 instalado. Bueno, y obviamente Java. Pero bueno, yo creo que ya prácticamente todo el mundo tiene Java instalado en ese equipo. Pero bueno, hay que avisar. No, tiene que estar instalado, sí, el plugin Matez Web 2.0 tiene que estar instalado en el ordenador, donde tú vayas a ver el recurso. Bueno, de hecho, creo que no lo tengo aquí, pero os lo puedo pasar en el link de Internet en el aula, en el grupo, está hecho el link a ese ejercicio concreto. Yo lo que hice fue cambiar la configuración del output de la pantalla. ¿Te da problemas ver un ejercicio incrustado en el blog, Julián? Puede ser porque no ejecutas, por ejemplo, en Chrome, tú cuando tienes instalado el plugin Matez Web 2.0, en Chrome, por ejemplo, la primera vez que entras en un recurso TicMatez con ese navegador, siempre te dice si deseas ejecutar el complemento, o a mí por lo menos me lo dice. Y yo lo que le he dicho es que me lo ejecute siempre, para Maltez. Y me ha desaparecido el problema, se acabó. Cuando va hoy ya sabe que lo tiene que ejecutar. ¿Puede ser a eso a lo que te refieres? Pues nada, diré que lo ejecute. Conchi, tienes problemas con el audio usando modcina en Linux. No lo oyes. Eso tengo que investigarlo, tendría que saber, porque yo, por ejemplo, sí que lo oigo perfectamente. Yo tengo Maltez instalado en tres, cuatro equipos diferentes, con cuatro sistemas operativos diferentes. Lo tengo en un Vista, que siempre es el más problemático y funciona bien. Lo tengo en un XP, en un 7, y luego lo tengo en un Linux. Lo tengo en Linux también instalado. Yo lo oigo perfectamente. Tendría que ver, Conchi, me tendrías que mandar un mensajito o un comentario al foro o algo para decirme un poco qué te dice. O documentarme un poco el error para que yo viera a qué se debe ese error, a qué se puede beber. Y en cuanto a la pregunta de Julián, ¿qué navegador es el más adecuado? Pues hombre, depende. Yo utilizo Explorer, Mozilla y Chrome. Bueno, el que más utilizo es Chrome. ¿Para qué voy a decir lo contrario? Y luego Mozilla y por último el Explorer. Lo tengo un poco abandonado. Pero con los tres se ve perfectísimamente bien. O sea, que ellos estén más acostumbrados. Tampoco será cuestión de cambiarlas al navegador por Maltez. ¿Alguna cosilla más? Muy bien, Silvia. Bueno, Silvia, pues muchas gracias por asistir. Te lo agradezco mucho. Me alegro de que te haya gustado. Adiós, Silvia. Saludos. Estamos en contacto. Lo que sí que de verdad que yo, lo que sí que os agradecería a todos es que si... Si hacéis algo en el aula, si experimentáis algo o si os animáis a crear un simple ejercicio, un simple, simple ejercicio, que lo comuniquéis de alguna forma o a través del foro de Maltez en el aula de idiomas, a través del grupo o mandándome un correo si queréis. Os voy a poner aquí el correo. Estar aquí, que me lo tengáis a la mano. Ahí. Contádmelo. Para contármelo. Y bueno, y en cuanto al... En cuanto al problema de Conchi, el navegador no te da problemas, pero tú no lo oyes. Y esto te pasa con más programas, como te pregunta... Hoy es solo con Maltez. Porque si es solo con Maltez, entonces podemos... Bueno, puedo mirar a ver por qué... Porque puede ser que Linux esté de esos problemas. Solo con Maltez. La verdad es que los audios de Maltez son MP3, todos. Hay... Sí, son MP3 todos. Iba a decir prácticamente todos, no. Son MP3 todos. Deberían oírse perfectamente. A no ser que no los tengas asociados a ningún tipo de herramienta para escucharlos. Tendría que saber, Conchi, por qué no. Quiero decir... Si me mandaras unas capturas de pantalla o algo que me pueda documentar el error, lo miramos. O lo intento mirar. No desde la visualización, ¿eh? Bien. Mándame... Pero si los ves en... Si los ves en local, entonces... O cuando dices y pinchas solo el audio, te refieres a que vas a la carpeta de audio directamente y... Y los oyes ahí. ¿Con qué visualizas? Conchi, ¿con el navegador Maltez o los visualizas con un navegador web? Vas directamente al audio. A la carpeta de audio, al archivo de audio. Y está bien. Los oyes perfectamente. Pero luego en la propia unidad, en el propio recurso, no los oyes. A veces se oye muy bajito, ¿eh? Pero bueno, no creo que sea ese problema. Vale. Y tienes instalado todo, ¿verdad? JMF, tienes todo. Java, JMF, todo. Tú cuando hiciste la instalación, el JMF no te dio ningún problema. Bueno, no. Tengo que mirarte, drogo. Y... 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 Y solamente es el Linux. ¿Con un... ¿Con un qué? Con un... ¿Puede ser? ¿Puede ser has probado con otro navegador? ¿Con un explorer o...? ¿Puede ser? Sí. Lo debería decir. Sí. Lo debería decir. Lo veis en Windows, ¿vale? Bueno, bien. Bien, bien. En Windows lo veis perfectamente. Prueba con Chrome, a ver. A ver cómo va con Windows. ¿Puedes hablar con Chie? Si quieres, tienes voz. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más os...? Bueno, el blog ya lo conocéis. El blog de Tica de Guas Extranjeras. El grupo también. Y yo creo que lo fundamental ya os lo he contado. Todo el repositorio de unidades que tenemos. Para los diferentes niveles. No sé qué más os puedo contar. Si queréis que os resuelva alguna otra duda o de todas formas, bueno, estamos ahí en el grupo. En Martez en el aula de idiomas. Sí, bueno, pues me alegro. Espero que os haya servido de utilidad ya que ya tenéis suficiente para el primer día, ¿verdad? Y bueno, pues que espero que me vayáis contando la evolución. Bien, Julián, es que estás matriculado en el curso de Martez Básico. Te va a servir mucho. O eso espero. Porque el curso de Martez Básico te hace un buen repaso por todo el repositorio, ¿eh? Martez. No vas a aprender a adaptar materiales ni a diseñar materiales, ¿eh? Eso es cuestión del avanzado. Pero sí que vas a ver las plantillas, por ejemplo. Y vas a hacerte un poco una idea de qué tipo de ejercicio se pueden hacer con la herramienta. Y es cuestión de pelearse, efectivamente. Sí, sí, es cuestión de echarle horas, que no tenemos la mayoría de las veces. Y de preguntar y entre todos aprender. Para eso tenemos el grupo, también tenemos el blog, que ya conocéis, ¿eh? Muchos ya habéis participado y ya habéis colaborado. Y esta es la manera de aprender todos juntos. Yo creo que siempre se lleva mejor si somos más y colaboramos entre todos y miramos en el foro y planteamos las dudas. Que no uno solo. Que cacharrea mucho, mucho, mucho. Pero que a veces se encuentra uno pues es un poco solo. Sin embargo, formando parte de un grupo de estos siempre es más llevadero. Bueno, pues nada más. Espero que os haya servido un poco de utilidad para arrancar. Y cualquier cosa, pues ya sabéis dónde estoy, tenéis mi email. Y ahí estamos, ¿eh? Para lo que necesitéis. Y muchísimas gracias por asistir. Twitter, efectivamente, a todas horas. Y lo que siempre, ¿eh? Estoy por ahí en algún dispositivo o detrás de algún dispositivo, ¿eh? Muy bien, pues lo he dicho. Muchísimas gracias. Y seguimos en contacto. Venga, un saludo. Adiós. Adiós a todos. Adiós. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.